Hola amigos, amigas, queridos compatriotas, estamos celebrando hoy el 5 de mayo, uno de los días más importantes, más emblemáticos de nuestra historia. Estamos aquí en el Centro Cívico 5 de Mayo, que a lo mejor a algunos de ustedes no les hace mucho sentido, pero este Centro Cívico 5 de Mayo es el famosísimo lugar donde tomó parte la batalla del 5 de mayo, en donde las fuerzas de Ignacio Zaragoza se midieron contra las fuerzas del Conde Lorencés, donde los mexicanos terminamos derrotando a este ejército francés, este ejército que se decía invencible en aquella época, y las armas nacionales que se cubrieron de gloria en aquel instante. Después de esta subida, vamos a entrar al Fuerte Guadalupe. Acompáñennos para ver este espacio tan emblemático, aquí nos está esperando uno de nuestros compañeros custodios, está esperando el buen Jorge. Les pido, le demos la más cordial bienvenida a nuestro amigo Jorge. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué hay? Estamos aquí, haciendo un pequeño video para nuestros compatriotas en Estados Unidos. Por favor, preséntate Jorge. Hola, ¿qué tal? Yo soy Conferliz Acero, y pues nos encargamos de extender el mantenimiento del Museo Fuerte de Guadalupe. Jorge es una pieza fundamental para el funcionamiento de este museo, junto con su hermano Juan, junto con el compañero Daniel, junto con el compañero Carlos, Alejandro, nuestros custodios nocturnos, Marco y Ángel, por supuesto también nuestro compañero Miguel y nuestra compañera Lina. Todos nosotros formamos parte del staff que cuida en Fuerte Guadalupe. Y bueno, pues adelante, está su casa. Estamos al interior del Fuerte Guadalupe, ahora convertido en museo. Y bueno, pues de tantas piezas que hay, nosotros queríamos mostrarles esta bandera de la Legión de Honor del Ejército Francés. Es una pieza hecha en seda, y posiblemente fue tomada prisionera durante la batalla. Pero más importante que la pieza en sí, lo que queremos mostrarles el día de hoy es el proceso de cómo este objeto va a ser removido de su espacio para darle mantenimiento. Es decir, vamos a ver cómo se hace el mantenimiento museográfico de este objeto histórico. Y para eso, a continuación, vamos a presentarles a dos de nuestros museógrafos, a Paco y a Víctor, que están ahorita en este momento acompañándonos, para explicarles el proceso. ¿Qué tal? Soy Francisco Almaguer, museógrafo especializado del Centro Ina Puebla. En esta ocasión vamos a abrir la vitrina de la bandera de la Región Francesa. Es un concebimiento sencillo, aunque tiene sus bemoles. Hay que abrir primero la vitrina. Es un vidrio de 9 milímetros, y es bastante pesado. Entonces hay que abrirlo con cuidado, y después se extrae la pieza, que es en este caso la bandera. Hay que tratarlo con mucho cuidado, porque ella tiene mucho deterioro. Para darle ya mantenimiento a la bandera. Realmente es un mantenimiento no profundo, porque eso le tocaría a lo que es el área de restauración. Solamente aquí se limpia con brochas, no es cualquier brocha, es una brocha con pelo de camello. Simplemente se quita el polvo, y si nosotros, como área de museografía, vemos que tiene un deterioro, como por ejemplo, esto que se le cayó, o esto que está ya roto, se le da parte al área de restauración, y ellos en su momento intervendrán la pieza. Nosotros no tenemos por qué tratar de corregir esto, eso no es nuestra función. Solamente limpiamos tanto la pieza, como la base y los vidrios, y ahí es nuestra función como mantenimiento musical.